Estoy con la puesta en escena de los cuatro elementos que hemos denominado un trabajo muy dinámico de unos 30 minutos de duración con artistas locales y regionales que han sabido de alguna manera interpretar nuestra premura y nuestro poco tiempo, es medio maratónico esto algunos por supuesto no han podido engancharse y lo respetamos pero otros en buena hora nos dijeron que sí, nos ofrecen con todo gusto su trabajo y estamos en eso, trabajando para una puesta más que nada visual donde aparece la danza como protagonista, la música Uy, escuchá esa sonorización que me retrotrajo a mi infancia el señor que afila los cuchillos y bueno, la propuesta tiene que ver con el cuidado de la naturaleza los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua mechado con los elementos de la cerveza que son el lúpulo, la cebada, la malta el agua misma, el gritz que es el cereal con toda esa idea como temática se está haciendo un trabajo de danza, música, visual, teatro, imagen va a haber algunas sorpresas que están buenas ¿En qué momento de la fiesta se van a presentar? los dos sábados, el sábado primero de octubre y el ocho de octubre alrededor de las veinte y treinta suponemos que por ahí, por algunas cuestiones de programación que algo siempre se retrasa ir a las veintiuna, pero no más es un horario muy lindo porque bueno, tiene digamos, la idea es poder generar algún clima con las luces, etc. entonces pedimos hacerlo de noche ¡Gracias! ¡Gracias!